¡Ese hombre! ¡No! ¡Ey! ¿Me van a oír? ¿Qué pasa? Ahora sí, dime. ¿En dónde están los peces y los huevos? ¿En dónde están los peces y el agua? ¿Y es un qué? ¡Es un ecosistema, papu! A ver, atentos. Que nos pongamos a hablar de partenogénesis, por ejemplo. Para explicarles cómo es la división y la aparición de nuevas especies. No quiere decir que hemos dejado de hablar de ecosistema. No vamos a generar un pensamiento fragmentado. Rápido, papi, sentado. Tenemos que integrar todos los pensamientos. Es decir, todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado, todo está conectado entre sí. ¿Listo? Entonces, esto que estamos hablando es fundamental para entender cuáles son las prácticas que puede tener una especie entre un ecosistema. Porque es que esto no lo va a hacer porque sí. Sino lo va a hacer porque debe tener adaptaciones evolutivas, ¿cierto? Para poder mantenerse en el tiempo como especie. Ahora, los ecosistemas son sistemas que son muy complejos. ¿Listo? Es decir, son sistemas que son muy enredados en términos de que, digamos, hay especies que tienen comportamientos muy curiosos y se adaptan. Entonces, nosotros ya vimos evolución. ¿Sí se acuerdan? Segundo periodo. Cuando nosotros hablamos de todo eso, esas son las bases de la ecología. O sea, el estudio de los ecosistemas. Esa es la base. ¿Listo? Entonces, es importante reconocer. ¿Qué le pasa a Ismael? ¿Qué le pasa a Ismael? No. Nada. Nada. Entonces, la evolución termina siendo, digamos, como la base para entender todos los ecosistemas. Los ecosistemas funcionan para, y bueno, y se modifican y evolucionan y se transforman a lo largo del tiempo para poder seguir manteniendo vivas a sus especies. Recuerden ustedes, o bueno, si no lo recuerdan, no sé si esto sí lo habíamos visto o no, creo que sí. Que a lo largo de la historia de los seres vivos, o no de los humanos, de los seres vivos, han existido cinco extinciones masivas. Eso lo vimos en segundo periodo. Y los humanos estamos causando la... Ahora, eso es muy importante porque, vamos, yo estaba hablando de la parte de enogénesis, porque nosotros casi siempre creemos, digamos, hacían lo de la pregunta, fue por la pregunta de las bacterias. ¿Cómo así que un humano no puede originar a otro Miguel, pero una bacteria sí lo puede hacer? Entonces, hay procesos totalmente diferentes de las especies. En el caso de las especies que hacen parte de enogénesis, a partir de una célula que no es, que es sexual pero que no está fecundada, puede salir una especie. ¿En todos los seres vivos? No, solo en algunos. Las abejas son una prueba de ello. Cuando hay un huevo que no está fecundado, en el caso de las abejas, préstame los audífonos y dejarlos acá, y los recoges al final de la clase. ¿Me escuchaste? Deja los audífonos acá y los recoges al final de la clase, y no los vas a utilizar en la clase. Tranquilo, tranquilo. Los recoges al final. ¿Listo? No estoy diciendo que los vamos a llevar a Vanessa, a Amazonia, no, pero puedes al final de la clase. Ahora, en el caso de las abejas, por ejemplo, la parte de enogénesis, cuando hay un huevo que no está fecundado, va a salir un macho. A los machos de las abejas, ¿cómo les decimos? No, las obreras son hembras. Las obreras son hembras. Por dicho, ¿son las abejas? ¿Cómo? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ahora, ¿por qué le dicen zángaros? porque la única función de los machos es reproducirse si nosotros hablamos de que consigue el néctar y todo eso, eso no lo hace un macho eso lo hace las obreras hembras, no mujeres hembras listo, allá uno no, 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 tiene que ser de la misma especie tiene que ser de la misma especie digamos, si pasa otro pez de otra especie pues no va a pasar nada porque no van a ser compatibles es como nosotros nosotros, así queramos no podemos tener hijos con otra especie o sea, un humano y un chimpancé un humano y un perro no, no, se puede a ver no, se puede no se puede ¿por qué? ¿por qué? básicamente por lo siguiente nosotros tenemos nuestro material genético organizado en algo que se llaman cromosomas si no los han escuchado pues váyanse afianzando con ese término los cromosomas son paquetes de ADN los humanos tenemos 23 pares de cromosomas o sea, 23 parejitos o sea, ¿cuántos? eh, 60 digo, 46 46 46 cromosomas tenemos 46 cromosomas solo quedan en parejas ¿por qué? porque 23 los dio mi papá y 23 los dio mi mamá y cogió y y se organizaron en parejitas ¿listo? por eso decimos que los humanos tenemos eso va a ser fundamental porque el número de cromosomas entonces eso es un código eso es un código genético se llama si no es compatible por ejemplo yo tengo 23 cromosomas y la otra célula lo que se hace actualmente es algo que se llama la genética molecular y es coger fragmentos de ADN de una especie y se introducen en otra ¿sí? eso se llama eso se llaman eso se llaman trans trans génicos no transgéneros no se llama trans génesis o transgénicos productos transgénicos es decir claro es que lo que pasa es que los híbridos digamos ¿cuál es el híbrido más reconocido? no hay un híbrido mezclado por ejemplo que es la mula que es la mula es una mezcla de caballo y el burro ojo con lo que va a decir para que estén atentos no se confundan lo voy a decir de la siguiente manera para la biología las mulas no son consideradas una especie ¿por qué? porque la mula tiene un problema ¿cuál es el principal problema? bueno si duran poco pero pero las mulas no pueden tener crías no pueden papi no se les desarrolla el órgano sexual imagínese no se les desarrolla el órgano sexual ¿cuál es el órgano sexual? ¿cuál es el órgano que produce células sexuales? ¿cuál? el pene no hace células sexuales los testículos y puede tener pene seguramente las mulas tienen el pene bien la cuestión es que sus testículos no producen lo que pasa es que nunca han existido desde cuando empezaron entre comillas a existir cuando un humano dijo ¡hey! vamos a cruzar un caballo con un burro ¿sí? antes no existían ahora si muriera el humano hoy sin toda la especie humana hoy se extinguiera hoy no van a existir más mulas claro es el humano el que hizo que se creara a ver a ver a ver a ver por eso son híbridos son cruces a ver por ejemplo vean esto ustedes ya saben esto lo vimos en segundo periodo ustedes ya saben la diferencia entre un animal silvestre y un animal doméstico ahora les voy a preguntar ¡rapio papu! ahora les voy a preguntar ahorita la diferencia entre animal doméstico y silvestre y por a ver si se acuerdan a ver acá me escriben algo polinizadores dice Santi a ver y después allá silencio que no me van a oír por favor porque no se les desarrolla el órgano sexual no se puede reproducir porque no se les desarrolla los órganos sexuales el otro son ovarios si es hembra ovarios listo allá y después allá pero te di un número para que seguías levantando la mano eres el dos y tú eres el tres porque el aguijón está pegado al abdomen dejan el abdomen ¿sabes quién deja el aguijón? las avispas porque las avijas las avispas no lo tienen pegado sino si se sale solo el aguijón pero si una abeja te pica está pegado al abdomen y cuando va a salir a volar se desgarra y deja los intestinos a ver sí se desgarra todo esto se desgarra sí bien hey no me dejan oír ¿quién es? las mulas vuelvo y digo no se les desgarra hagan de cuenta que una persona estéril hagan de cuenta una persona estéril puede tener testículos pero sus testículos no producen espermatozoides eso pasa con las mulas no ha pasado que una mula logre producir óvulos o espermatozoides eso es lo que realmente pasa en el caso de que logre hacerlo la primer mula que lo haga ¿ya? es más rápido ¿ya? 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 en el caso de que dos mulas una macho y una hembra ya puedan producir células sexuales ahí ya estamos hablando de una nueva especie a ver pues bueno hay tantas respuestas para ese problema se insata es porque así evolucionaron o sea las abejas evolutivamente tienen pegado tú ¿ah? no son grupos totalmente diferentes la evolución no es lineal ojo la evolución no es lineal o sea no es que ¡ay! ahora pasó esto y nosotros venimos de los micos nosotros no venimos de los micos nosotros venimos de una especie que ya no existe que se llama el astralopidecto somos tú ahí sentado eres un homo sapiens tú nosotros somos homo sapiens astralopidectos esos son nuestros antepasados y ellos ya no existen ¿cómo? el chimpancé listo Valentina gracias no a ver no hay ninguna especie más evolucionada que otra ¿listo? esto para ahorita para ecología va a ser muy importante que lo entendamos porque el humano cree que es la especie más evolucionada pero no hay ninguna especie más evolucionada que otra ni una especie superior que otra ¿no? exactamente pero por ejemplo si yo digo ¿quién es más evolucionado? ¿cuál es el que está allá o yo? ¿por qué? exactamente estamos igualmente evolucionados ahora ¿por qué? porque si bien a las mismas condiciones ojo hay una cosa para que también lo tengan en cuenta dentro de sus anotaciones que se llama amigos míos se llama se llama se llama el bioto biotopo a ver escuchen porque por andar hablando me toca repetir 50 veces amores escuchen para no tener que repetir todo el tiempo algo que se llama biotopo ¿ya lo anotó hermano? biotopo ahora el biotopo se define con las características físicas de un ecosistema ya les doy un ejemplo biotopo con B bueno lo que pasa es que topos ustedes han visto los topos los topos están bajo la palabra topos hace referencia ¿sí? a las capas del suelo y cómo se forman entonces sí por eso hay una ciencia que se llama la topografía a ver amigos amigos entiendo entiendo que se rían porque todavía son muy niños es verdad pero es verdad la topografía para los que vayan a ser arquitectos o ingenieros civiles o algo así algún día tienen que ver topografía porque la topografía es esa ciencia que estudia cómo son las formas de organización del suelo y de algunas condiciones meteorológicas también es decir del clima que ahorita vemos que es el clima porque creemos que es el clima pero tal vez no lo tenemos tan claro ¿qué? ese es ojo con esto ese es uno de los aspectos del gran clima temperatura precipitaciones altura influencia del viento presión atmosférica ubicación en el globo terráqueo todo eso le llamamos clima muy amplio hablar del clima es exageradamente amplio porque son muchísimos factores que están allí claro hace que nosotros tengamos un clima específico por ejemplo afortunadamente bueno de pronto a la edad de ustedes piensan que es desafortunado muchos otros también lo piensan pero en biología afortunadamente nosotros no tenemos estación es muy bueno ¿cómo? ¿por qué qué? no entiendo no es que no escucho ¿por qué qué? no afortunadamente tenemos no tenemos perdón afortunadamente no tenemos estación hay tantos cámaras claro para nosotros entre comillas nos parecería muy chévere ¿pero por qué? porque nosotros en películas en medios de comunicación etcétera no lo han vendido no lo han vendido como oh es supremamente divertido pero bueno si uno viviera en países con estaciones realmente no nos parecería tan divertido ¿por qué? porque tienes que durar tres meses en invierno con un frío por debajo de los 10 grados centígrados de 10 grados centígrados puede bajar hasta 50 grados depende depende ¿sí? donde el clima es supremamente oscuro o sea la luz en ciencia la luz hace que sea mínima porque cuando se da invierno es porque ese polo si bien sea el polo norte o el polo sur en los dos hemisferios hay estaciones también en Argentina hay estaciones ¿sí? en Chile hay otras estaciones en una parte de Brasil hay estaciones en esos lugares donde hay estaciones es porque cuando hay invierno es porque esa puntica se alejó de la cara del sol cuando está en verano es que está muy frontal a la cara del sol ¿sí? entonces son tres meses de un verano intenso tres meses de un invierno intenso está primavera y está otoño ahora la primavera para los que sean alérgicos terrible porque es el proceso donde hay polinización y toda la cuestión ¿sí? y en el otoño empieza a haber muchos vientos y hay un frío empieza a haber las corrientes de aire frío ahora en cambio usted en Bogotá lo vive todo pero en el mismo día todo pero en el mismo día así es nuestra querida llamada Colombia Colombia con pena a ver escuchamos amigos amigos ustedes son uno de los mejores cursos de la escuela a ver a ver o y escuche un día escuché escuché ¿Se me entiende? Para eso hay una manito Levantamos la manito Y damos la palabra Y damos la palabra Y damos la palabra No pasa nada, no saben Tranquiles ¡No opinen! ¿Quién está opinando? Cuando no se le ha dado las palabras A ver Bueno, no, pongamos acá Globo Terráquio Pues lo ideal es usar estos, ¿no? Los mapamundis Porque nos dan una relación de circularidad Como realmente es, ¿sí? Ahora, mira esto Esta es la denominada línea del ecuador ¿Sí? Sí, la negra de la mitad La línea del ecuador En esta zona Si contamos dos cuadritos hacia arriba Ah, bueno Acá está la línea punteada Cha, 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 cha Punteada Acá hay una línea punteada Esta parte La vamos a llamar La zona torria ¿Sí? O O sea, todo lo que está Acá en la línea del ecuador Todos esos países que estamos allí No Tenemos Estaciones ¿Por qué? Porque a lo largo De la rotación y la traslación Si bien el planeta gira Y por eso tiene estaciones Nosotros siempre estamos en la mitad ¿Qué quiere decir eso? Que todo el año nos va llegando Más o menos la misma cantidad De radiación solar Exacto Acá Hay estaciones Acá arriba Y acá abajo También hay estaciones Lo acabo de decir No Neutros no sé Pero Neutros no sé Pero Sí Pues es que acá no cae de nieve No Ahora Esa es la razón Sí Obviamente ya habían Descifrado Ecuador Cuando empezaron a hacer cartografías Y se dieron cuenta Que era el que estaba Más hacia el centro del planeta Por eso le pusieron la línea del ecuador Bien Por esa razón Nosotros tenemos Los países que estamos acá en el centro Somos los países que tenemos La mayor biodiversidad No los países que están en los extremos No Somos los que estamos en el centro del planeta Los que tenemos una Biodiversidad monstruosa O sea Pero exageradamente monstruosa ¿Lo acabo de decir? Lo acabo de decir Porque todo el año Tenemos las mismas condiciones climáticas O bueno No las mismas Son muy parecidas Acá no hay estaciones Así Nuestros papás O abuelos Digan Uy ese invierno Está de rato Larguísimo Este invierno Acá no hay invierno Acá solo hay Algo que se llaman Épocas Época de lluvia Y época de sequía Eso es lo que hay acá O sea Eso no quiere decir Que en la época de sequía No llueve Sí llueve Pero En menos cantidad Ahora Obviamente Como nos hemos dado cuenta El cambio climático Pues ya es una realidad Y nosotros Tenemos días Dos, tres Que es de mucho sol Y dos, tres Que son de mucha lluvia Y así Entonces está Muy alterado ¿Por qué? Porque se han fragmentado Mucho en los ecosistemas Si se cambian los ecosistemas Se cambia la composición De también De los gases del planeta Y por eso Hay cambios climáticos ¿Listo? No entiendo la pregunta ¿Qué es la pregunta? No porque estamos en la mitad todo el año. Pues que no gira. Es decir, mira que el planeta tiene esta inclinación realmente. Respecto a la órbita del Sol tiene esta inclinación. Va de lado. Girando así. Ahora, llega un punto donde este punto se invierte y queda así. Cuando está así, digamos, por ejemplo, si el Sol está acá, si el Sol está acá, la pregunta es, ¿qué estación hay acá? ¿Y qué estación hay acá? A ver, esperen, escuchen. Si está acá, ¿qué estación hay? Verano. ¿Y esta que está alejada? Pero la luz, así gira el planeta, ya después va a girar hacia allá. Y entonces el Sol va a estar acá. Y acá va a ser verano. Y en el otro lado va a ser invierno. Ahora, la luz del Sol constantemente va a estar golpeando este sitio durante todo el año. Así gira el planeta. Quiere decir que está allí dando la misma radiación. Casi, no igual, obviamente, tiene cambios. Pero prácticamente es la misma. Por eso es que nosotros no tenemos estación. ¿Estamos? Sí, estamos en la zona torreada. Bueno, pues les enseñaron más muchachos, qué pena. No, no pasa nada. Oye, pero entonces se los enseñan, yo pronto a ustedes se les olvida todo. bien, va, uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Tres. A nosotros nos conviene mucho que no tenemos estación en este baño. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros no tenemos que pasar el mismo día siempre el día caludoso. ¿Verano? ¿Verano? ¿Qué pasa? Porque reímos. No tenemos que pasar el mismo día caludoso por tres meses. Se cambió que aquí en Bogotá, o sea, en Colombia, comenzamos en la línea ecuatoriana. Entonces, el día no puede variar, por ejemplo, en la mañana de pronto estaba haciendo, no sé, y ahorita está el número. Y otro día, pues, fue a hacer mucho sol y pues por la noche de nueve y así. Entonces, no nos conviene. Claro, digamos que ahorita estos cambios no son tan buenos. Lo que pasa es que se mantengan condiciones estables durante todo un año. Eso sí es muy bueno porque las especies pueden adaptarse en muchas mejores condiciones y mucho más especializado. En cambio, en países con estaciones, los animales tienen que hacer procesos mucho más extremos como invernar, por ejemplo, o migrar. Son procesos que gastan mucha energía. Entonces, miren, los aves tienen que migrar. ¿Sí? Muchas de las aves que emigran, digamos que se quedan en países latinoamericanos que no tienen estación porque son condiciones estables todo el año. ¿Listo? Dos. ¿Cómo? 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 Dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Dos. ¿Cómo? Dos. Dos. sí, claro, también obvio no solo existe América en el mundo pero mira mira cómo va, a ver si vemos alguna parte de Europa, mira cómo va la línea en África ¿sí es? y mira Europa lo arriba que está ¿sabamos? entonces digamos que bueno los países europeos en su totalidad tienen estaciones, todos solo que hay países en los cuales se siente más que no a nosotros nos dieron la idea de que la nieve así de linda y perfecta como salen las películas pero eso no es verdad en España cae, en Francia cae, en Alemania obviamente en Rusia en Japón en Japón allá me estudié aquí la maté los coreanos a ver dime ah no, pero esperen ¿quién se guía? muy bien muy bien claro digamos nosotros tenemos una ventaja también incluso en decir quiero tierra fría todo el año la tenemos tiene tierra caliente todo el año la tenemos a los países que tienen estaciones para tener tierra caliente les toca esperar bueno a menos que haya algunas excepciones pero les toca esperar a que llegue la estación para que puedan tener eso con carrones fijo a la fija cada vez que llueve mucho en zonas pantaneras se reproducen los cucarrones de un huevo no, de repente no lo que pasa es que ellos se meten en la tierra y empiezan a excavar hasta que ya se llena mucho de agua y tienen que salir volando pues digamos que si se quedan totalmente cubiertos con agua se ahoga y mueren sí, claro pues no son tan paternales como los vertebrados o los mamíferos ahora sí cuatro ¿qué pasó Isma? Isma no interrumpas las clases digamos que sí suele ser muy caliente igual que hay lugares que son exageradamente fríos también que se quedan y y y